¡Ajá! A ver, te ayudo. Pesan, ¿no? Sí. Es que me fui con las mismas. Sí, no, estoy con las etiquetas de Isla. Bueno. ¿Qué pasa, verdad? Mira quién vino. Gracias por todo, Cintia. De nada, Fer. Para eso estamos las amigas, ¿no? Eso sí, la próxima vez en camas separadas, por favor, te lo ruego. ¿No que se había ido de su casa? Para mí que estas dos están tramando algo. ¿Seguro que quieres jugar con los dos? ¡Chumba la casera! No podemos permitirlo. Chao, fuerte deuda. Ya nos vemos. Gracias. ¡Qué bueno! Me parece muy bien que Nicolás haya cambiado de secretaria. Con lo anterior no lo estaba yendo muy bien. Ari, creo que no me estás entendiendo. Milagros. La caperuza. Esa es la secretaria. Ya sé. Rubí, si lo que quieres es hacerme pensar que Nicolás puede tener otras intenciones con esa chica... Por fin, nos estamos entendiendo. No lo creo. Nicolás sería incapaz de hacerme algo así. Ok. Está bien. Tienes razón. Sí. Nicolás sería incapaz de hacerte algo así. Nicolás sería incapaz de mezclar los negocios con otras cositas. Pero esa chiquita... Esa... No. Miren, nada más. ¿Quién regresó? Primero llega de tímida caperuza que no mata ni una mosca y de pronto... ¡Sas! Se convierte en la secretaria del gerente de imagen de la constructora. ¿Cómo... ¿Cómo sucede eso? Me gustan las chicas con aspiraciones. ¿Incluso cuando sus aspiraciones son quitarte a tu novio? Rubí, no sé de dónde sacas esas tonterías, pero yo estoy muy segura de lo que Nicolás siente por mí. Y yo estoy muy segura de cómo funciona esa mosquita muerta. Mira, Ariana, discúlpame por decirte todas estas cosas de esta manera, pero tú me caes bien. Y de repente todo esto es... son ideas mías y tonterías mías. Pero yo quiero que tú estés con Nicolás y quiero que te cases con Nicolás y que seamos una familia. Sí, claro. No, de verdad. Y si ves algo realmente que no te gusta o algo extraño, avísame. Y acá la vamos a chancar a esa niña. No creo que sea necesario llegar a esos extremos, pero... Gracias, de todas maneras, por el consejo. Ok. Chao. Chao. Ya le metí el bichito. A ver cuánto duro es en tu puesto, hermanita. Señora reina, no estoy de humor para... Qué feo lo que le has hecho a Joel. Ah, pero el mundo da vuelta, Fernandita. Y cuando el Patrick Reddegar se canse de ti... Ay, quiero verte. ¿Perdón? Ay, por favor, no te haga la tercia. Reina, todo el mundo sabe que le mete los cachos al Joel con el ex de la Chirley. Ah, no. Eso sí que no se lo permito, señora reina. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a vivir con tu amante? Recuerda, eres una mujer casada. Le doy cinco segundos para que retire lo que acaba de decir. ¿Y si no qué? ¿Si no qué? ¡Si no se la ve contigo! ¿Qué está pasando acá? Bien, no tengo nada que objetar. ¿Habla en serio? Sí. Estos documentos están listos para firmar. Muy buen trabajo, milagros. Gracias, señor de las casas. Hola. ¡Mi amor! Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, milagros. ¿Cómo estás? Oye, tu uniforme, ¿no? Sí, es nuevo. Muy bien. Gracias, permiso. Chao. Felicitaciones por tu nueva secretaria. Gracias. No lo está haciendo nada mal. Está muy bien la chica. Qué bueno, sí. Todo el mundo está comentando que el señor de las casas junior tiene nueva secretaria y que todo muy bien. Y yo ni enterado. ¿Por qué no me lo contaste? Charito, tú no te metas que contigo no es la cosa. De su boca solo sale veneno, ¿no, señora reina? A mi mamá no le dices venenosa. Yo le digo lo que me da la gana. ¡Vamos, vamos a ver! ¡Venga, vamos a ver! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Basta! ¡Basta, por favor! ¿Qué basta ni ocho cuartos, Charito? No, hay que hacer justicia. Esta chiquita no puede venir a malograr el barrio con sus cochinaditas. Señora Charo, por favor, no se meta. Que puedo perfectamente con las dos. He dicho que basta. He dicho que basta, Fernanda. Charito, encima la vas a defender. Le está poniendo los cuernos al Joel. ¿Pero sigues con eso? Patrick es solo un amigo. Y por último, yo no tengo que darles explicaciones a ninguna de las dos. Claro, ¿qué explicaciones vas a dar si es más que evidente? Tranquila, Charito. Entre la familia nos unimos. Entre las tres... Fernanda, ¿has pensado volver con Joel? Sí, señora Charo. Vamos, yo te ayudo, ¿sí? Encima la vas a perdonar. Mira, reina, déjate decir tonterías que Fernanda no ha hecho nada mal. Si te vuelvo a escuchar hablando en esos términos, te la vas a ver conmigo. Lo siento, señora Charo, pero no pienso dejar las cosas así. Fernanda, hay que tomar las cosas como de quien vienen. ¿Qué quiere decir con eso? ¡Lo que has escuchado! Vamos, hija, vamos. Que conste que si no las ponga en su sitio, porque la señora Charo me lo pide. Ay, no, no más, subí muy muy de Asia. Tranquila, que no estás en temporada. Arranca, no más. La Charo se robió loca. ¿Cómo le quiere apañar las cochinadas a su hija política? Mamá, yo quería darle los merecidos a la enana esa. Ya, tranquila, tranquila, hija. Ya tendremos nuestro momento de venganza. ¿Por qué estás nervioso? ¿Nervioso? Yo no soy nervioso. Sí, claro que estás nervioso. Has bajado la admirada, eso quiere decir que estás nervioso. Nicolás, te conozco perfectamente. Yo nada más te echo una pregunta simple porque en verdad me intriga que no me hayas contado algo tan importante. Es que no es importante, es simplemente un asunto netamente laboral. Mi amor, mira, yo no te pregunto por las cosas que pasan con tus pacientes y yo no tengo por qué contarte las cosas que pasan en la oficina. Es distinto porque lo mío conlleva un secreto profesional y en cambio es lo tuyo. A ver, mira, tú tenías una secretaria y estabas muy mal con ella porque era un poco inútil, ¿no? Sí. Entonces la despediste. Sí. Y luego contratas una nueva secretaria y resulta que es milagros. Y no me lo cuentas, ¿por qué? ¿Acaso yo tengo algo en contra de ella como para que la escondas? ¿Tienes algo en contra de milagros? ¡No! ¿Segura? Por supuesto. Bien, ¿qué te parece si hacemos borrón y cuenta nueva? Ya. Sí, de Raise and Rewind. Ya, chao. ¡Pasa! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Bien? Oye, quiero contarte algo. ¿Qué? Tengo una buena noticia. ¿Cuál? Contrate una nueva secretaria. No te creo. Es más, tú la conoces. ¿Quién será? ¡Es la caperuza! ¡No te puedo creer! ¡Sí! ¡Milagros! ¡Sí, milagros! ¡Te felicito! ¡Gracias! ¡Bien por ti! ¡Gracias! Y bien por ella también. Qué bueno, porque esa secretaria anterior estaba haciendo muy mal su chamba, ¿no? Sí. Ya. ¿Vas a celebrar tu cumpleaños con la Paloseco? Sí. Entonces lo de ustedes iba en serio. Ella quiere que sea como antes, ¿no? Tú no habías nacido, Teresa, pero ¿qué tales fiestas que eran en ese tiempo? Gelatinas, globos, sorpresas, payasos. ¿Payasos? Sí. Pero ¿no estás un poco grandecito para esas cosas? Es un decir, hermano. No creo que Isabela se vaya a poner todas esas cosas. Lo que ella quiere decir es que las festejemos juntos en su jato. Va a haber celebración en casa de los Maldini. Bueno, se portarán con el trago. Ajá, sí, sí. No creo que nos inviten. Pero por supuesto que están invitados, don Gil. Ustedes son mi familia. Además van a servir esa comida fina que a mí no me gusta. Yo voto porque se celebre en familia, como siempre. Con los sanguchitos que preparará Charito. Ay, pero los sanguchitos. Me estamos olvidando. No te preocupes, Charo. Que los tortolitos van a celebrar juntos su cumple cumple. ¿Qué? Qué bueno que decidió perdonar a Joel. Bueno, todavía tenemos muchas cosas que aclarar, Peter. Pero voluntad hay. ¿Están en dormitorio? Joel salió. Ay, y para colmo la señora Reina y Shirley que siguen con la absurda idea de que entre Patrick y yo... No les haga caso, por favor. Pero es que esas mujercitas son de lo peor, Peter. No van a parar hasta destruir mi matrimonio. Pero no lo van a conseguir. Nada ni nadie podrá separarlos. Eso espero, Peter. Eso espero. No.